Y que pasa chavales, en este vídeo voy a simular la carrera de Rodri, un joven extremo del Real Betis Balompié que terminaría siendo una pieza clave de la selección española de fútbol. Empezaría con 77 de media y termina con más de 90 y quiero que me digáis en los comentarios con cuánta media creéis que termina, 90, 91 o 92. Y si os gusta este tipo de vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal. Chavales, tenemos final de la Conference League, puede llegar el primer trofeo para Rodri. A ver qué tal se nos da el partido del Betis contra Aston Villa y el partido lo gana el Betis 2-1 con gol de Willian y gol de Giordillo Ruter. Chavales, el Betis gana la Conference League, primer título para Rodri. Chavales, vemos la estadística de Rodri, 52 partidos, 22 goles, 15 asistencia. Empezamos la temporada con 77 de media y la terminamos con 83 más 6 puntos de media para Rodri. La verdad que está bastante bien la estadística, la verdad que es de un jugador top en Europa. Y ahora vamos a ver también cómo hemos quedado tanto en la Copa como en Europa League, Conference League y en la Liga Española. Estamos viendo en la Liga que hoy hemos quedado cuartos en Liga, 70 puntos. Entramos en Champions la temporada que viene. Al ganar la Conference League entramos en Europa League, pero por Liga entramos en Champions, de loco. Luego la Copa de España, vamos a ver la Copa de España. No estamos en la final, seis finales tampoco, cuartos tampoco, en octavos tampoco. Y nos eliminó el Valencia 5-3 en penaltis en 16 agos. Luego tenemos la Europa League, que en Europa League la verdad que hubo peseada. En Europa League nos eliminaron en la fase de grupo. Luego quedamos terceros y por eso fuimos a la Conference League, que la verdad que en la Conference League se nos dio bastante bien el título. Y como estamos viendo ganamos 2-1 en la final contra Aston Villa. Pero aquí tenéis que le ganamos también al Mallorca 4-0. Le ganamos al Peranteaco 3-4, partido complicado. Le ganamos aquí al Ferenbaro 2-5. Le ganamos al Casapia 2-1. Y chavales, pasamos ya a la segunda temporada. Chavales, segunda temporada terminada. Tenemos las posiciones y la verdad que esta temporada ha sido bastante mala para el Betis. Tenemos en Liga, hemos quedado los novenos. Luego en la Copa del Rey nos han eliminado bastante temprano. Vamos a verlo por aquí. Nos eliminaron en la ronda de octavos. Nos eliminó otra vez Valencia 2-1 en octavos de final. Y también nos clasificamos este año a la Champions. ¿Qué pasó en Champions? Vamos a verlo. Pues que en Champions, en la fase de grupos, quedamos cuarto empatados con el Esparta de Praga en puntos sin diferencia de goles. Pero se clasificaron ellos a Europa League. Chavales, ya habéis visto, han cedido a Rodri del Betis a la Lazio porque este equipo juega en competiciones europeas. Rodri la temporada anterior pasó de tener media 83 a tener media 86, pero aún así el Betis no hizo nada y Rodri se marcha a la Lazio a competir competición europea. Chavales, ya hemos terminado la temporada con la Lazio. Como estamos viendo en la Serie A, hemos quedado sextos. La verdad que no hemos hecho muy buena temporada en Liga, pero es que si veis la Champions, porque yo vi en este equipo a jugar Champions, si veis la Champions, no estamos en la final, tampoco en semifinales, ni en cuartos. Si no en octavos, chavales, nos eliminó el Manchester United 1 a 0, como estamos viendo aquí. Luego también tenemos la Copa Italiana, que es la Copa Italiana, la vamos a buscar por aquí. Copa Italiana, que bueno, no estamos tampoco en la final, ni en la semifinal. Estamos en cuartos, que nos eliminó el Inter de Milan 2 a 1. Y vamos a ver la estadística de Rodri, que tal ha jugado en la temporada que ha estado en la Lazio cedido. 46 partidos, 18 goles, 9 asistencias. No está mal, pero chavales, pasamos ya a la cuarta temporada. Chavales, esta cuarta temporada seguimos en la Lazio. Nos han renovado la sección, ya que hemos pasado de tener el 86 de media a el 87. No hemos jugado mal la temporada que hemos estado. Además, hemos quedado sextos en la Liga. Así que chavales, jugamos la Europa League, que está bastante bien, jugamos competición europea. Chavales, con la cuarta temporada ya terminada. Vamos a ver la estadística de Rodri. 49 partidos, 32 goles, 9 asistencias. Y ahora vamos a ver los títulos que hemos conseguido esta temporada. Porque sí, hemos conseguido títulos. Vamos a ver aquí. En la Liga, en la Serie A, hemos perdido por un punto. Chavales gana el Milan con 84 puntos. Y nosotros, la Lazio, tenemos 83 puntos. Pero bueno, se ha luchado hasta el final la Liga Italiana. Luego, en la Europa League, vamos a ver que también ha habido catástrofe. Tenemos aquí que hemos quedado cuartos ni terceros para ir a la Confrens League. No, cuartos directamente eliminados en fase de grupo. ¿Y qué hemos ganado este año? Pues bueno, la Copa Italiana. Que la verdad es que a la Copa Italiana le hemos ganado 3-0 al Inter de Milan en la final. Aquí tenemos las seis finales. 1-0 a la Roma, 3-1 en el global. 1-0 a la Juventus. Tenemos aquí que le hemos metido 3-2 a Lela Verona. Y bueno, aquí esto es la ronda 3. Que aquí no hemos jugado nosotros. Nosotros hemos empezado directamente en octavos. Chavales, empezamos ya la quinta temporada. La anterior la terminamos con el Lazio. La verdad que bueno, conseguimos la Copa Italiana y casi ganamos la Liga. Pero en Europa fue lamentable. Pasamos la temporada anterior de 87 a 88 de media. Y a ver qué tal se nos da esta quinta temporada. Pues Chavales en Liverpool en la temporada anterior no se clasificó a Champions, pero sí a Europa League. Y estamos en la final contra el Milan, que tiene un equipazo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. La final de la Europa League nos mete 3-0 en Milan. Gol de Teo, de Tomori y gol de Lautaro. Pues bueno, perdemos 3-0 en la final de la Europa League. Y eso significa que el año que viene no jugamos competición europea. Porque vais a ver las estadísticas de esta temporada, que es la quinta de Rodri. Vamos a meternos en posiciones. Tenemos aquí el campeonato europeo. La Eurocopa la veréis. Pero también vamos a ver por aquí la Premier. Que mirad la Premier, chavales. Hemos quedado noveno. Ha ganado el City. Vamos, con muchos puntos de diferencia. Hemos quedado octavos, octavos. Hemos quedado octavos con 18 partidos empatados. Es una locura. La mitad de los partidos empatados. No jugamos competición europea. Vamos a ver también como hemos quedado en las Copas de Inglaterra. La FA Cup. La Canal City. Y a nosotros nos han eliminado pues muy temprano. Aquí la repetición nos ha eliminado el Brentford. 1-2. Lamentable Brentford. No hemos llegado lejos en la Copa. Luego tenemos por aquí la Carabao Cup. Que en la Carabao Cup también nos han eliminado bastante temprano. A ver si nos han encontrado por aquí. Aquí el Aston Villa 2-1 en la tercera ronda. Ni en cuartos ni nada. Y vamos a jugar la Eurocopa a ver qué tal. Ya estamos en la sexta temporada. Como estamos viendo nos ha eliminado Bélgica en cuartos de final. En penaltis 3-0. Y no solo eso sino que el Liverpool no nos ha querido renovar. Y estamos en el Brentford. También seguimos en la Premier pero estamos en el Brentford. No estábamos en el Liverpool. Pero vamos que el Liverpool este año no jugábamos en competiciones europeas. El Brentford tampoco. Y bueno tampoco es que vayamos a dejar de jugar Champions. Porque el Liverpool iba a jugar solamente la Premier. Las Copas de Inglaterra y el Premier igual. Igualmente esta temporada lo que haremos será destacar. Para que un equipo top nos fixe ya. Y a partir de la séptima temporada ya intentar ganar la Champions o algún título de liga. Y bueno lo único bueno de esta temporada es que hemos pasado a tener 88 de media. Ya tenemos 90 de media. Ya ha terminado la sexta temporada. Hemos quedado el 11 en la Premier League. No está nada mal con el Brentford. Que por cierto tenía un equipazo. Tenía a Rutter. Que ha estado hartado de meter goles. Aquí estamos como estábamos viendo el 11. Luego también hemos jugado la Emirates FA Cup. Que no lo hemos hecho mal. Hemos llegado aquí a semifinales. Que nos ha ganado el Manchester United 3-0 en penaltis. Y luego la Carabao Cup. No sé yo si hemos jugado. Porque no me he dado cuenta de aquí. Vamos a ver. No, no estamos por aquí. Aquí sí nos ganó 3-1 el Arsenal. Y bueno esta es la sexta temporada. Vamos a ver la séptima que hacemos. Pues chavales. En la séptima temporada estamos en el Nantong Ziunt FC de la Liga China. Y vamos en el noveno ya. 14 partidos jugados. Hemos llegado al empezar la séptima temporada. Pero la Liga China ya había empezado. Así que chavales. Seguimos con 90 de media. No hemos subido la media. Respecto a la temporada anterior. Y a ver qué tal se nos da esta séptima temporada. Chavales. Pues la séptima temporada ya ha terminado. Hemos quedado quinto. Empecé en el equipo siendo noveno. Y con 14 partidos ya jugados. Hemos terminado la Liga. Hemos quedado quinto. Como veis no nos hemos clasificado a competiciones asiáticas. Ni hemos ganado la Liga tampoco. Así que bueno. Vamos a ver ya la octava temporada. ¿Qué hace Rodri? Y si chavales. Como veis Rodri ha fichado por el Anriyad de la Liga de Arabia Saudí. Y ya lleva 16 partidos jugados esta Liga en su octava temporada. Vamos a ver qué tal se le da Rodri esta temporada. Chavales. Pues en la octava temporada. En 18 partidos. 10 goles. 0 asistencia en la Liga de Arabia Saudí. Y vamos a ver en qué puesto hemos quedado. Que por cierto. Viene ahora el Mundial. Como estamos viendo aquí el Mundial. Vamos a ver qué puesto hemos quedado en la Liga de Arabia Saudí. Hemos quedado los 14. Y ahora nos tocaría ver si ganamos el Mundial del año 2030. Que por cierto. Se juega en España. Chavales. Empezamos la novena temporada. Y el Mundial lo ha ganado Francia. 2-1 a Italia. Nosotros hemos caído contra Bélgica. Aquí en octavo de final. Y a ver esta temporada. Qué tal se nos da en la Liga de Arabia Saudí también. Chavales. Pues la novena temporada ya ha terminado. Estamos en el Al Riyad. Hemos quedado en octava posición. No hemos quedado a nada. De entrar en puestos de copas. Y a ver qué hacemos en la décima temporada. Y última. Chavales. Pues esta décima temporada. Estamos en el Janshepur de la Liga de la India. Esto es la India, ¿no? Es que no sé ni en qué liga estamos. Sí, la Liga de India. Pues estamos en el Janshepur. La verdad que un equipo que no tiene ni una estrella. Tiene media estrella. A ver qué tal se nos da esta décima temporada. Por cierto. Rodri ya tiene 91 de media. Chavales. Pues esta décima temporada. Hemos quedado séptimo. Y me hubiese molado quedar entre los 4 primeros. Que la verdad. Que por 4 puntos no hemos entrado. Porque es una liga con playoff. Que hubiese estado guapo jugar. Aparte de la liga. El torneo este. Para ver quién la gana. Y bueno. Antes de terminar. Vamos a jugar la Eurocopa con España. Chavales. En la Eurocopa nos ha eliminado Italia. 2-1 con gol de Miretti en el 74. Vamos a ver la estadística de Rodri. Como estamos viendo. Tiene 91 de media. 388 partidos jugados. 172 partidos ganados. 110 empatados. La mayoría fueron en el Liverpool. Bueno. La mayoría. Una gran parte de ellos. En una sola temporada. 110 partidos perdidos. 155 goles. 75 asistencias. 18 tarjetas amarillas. Y 2 tarjetas rojas. Chavales. Decirme abajo en los comentarios. Si habéis adivinado usted. De las medias de este Rodri. Yo la verdad. Que el mundo de carrera. Oye. No ha estado nada mal. 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 No ha estado mal. No ha estado mal. Gracias.